El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que los maestros involucrados en las presuntas agresiones sexuales en los establecimientos educativos de nuestro país serán sancionados. Por otra parte, el primer mandatario manifestó que el gobierno necesitará mil millones de dólares para arreglar 640 obras en las que se han detectado fallas de construcción. Sobre las obras con problemas. Lamento comunicarles que hemos identificado más de 640 obras, más de 640 obras con problemas que van desde fallas constructivas hasta inconsistencias legales. En varias de estas obras que están contratadas y que fueron contratadas entre 2011 y marzo del 2017, se han registrado incrementos por más del 85% de su valor inicial. Se necesitan cerca de mil millones de dólares adicionales para su finalización física y contractual. Y es un problema que debemos resolver. No podemos dejar así las obras. Sobre las agresiones sexuales. Lo sucedido es gravísimo. Pero ahora la ciudadanía está perdiendo el miedo a denunciar. A denunciar las injusticias y debemos responder como país y como gobierno a la altura de esta dolorosa situación. Todo ser humano debe estar protegido toda una vida, con mayor razón los niños y los jóvenes. Lamentablemente en ciertos casos ha habido un falso espíritu de cuerpo e incluso negligencia. Estamos actuando con celeridad y fermesa. Se ha separado a los negligentes y se coordinó con la justicia la captura de los acusados. Se puso en la lista de los más buscados a un prójugo y se inició un trabajo conjunto con varias funciones del Estado. Sobre la canasta básica. La taza para el trigo es menos de un centavo. Óigame bien, un centavo de dólar por quintal. Menos de un centavo por quintal. Ese centavo no tiene por qué incrementar el precio del pan. Por favor, no se puede especular. Nada sacan desinformando a la ciudadanía, sino causar únicamente pánico económico. Sobre el contrabando. Desde el inicio de mi gobierno hemos logrado evitar el ingreso ilegal de mercancías por más de 30 millones de dólares. Si bien es una buena noticia, necesitamos continuar juntos, unidos, para hacer frente al mal del contrabando sin dejarnos anilanar. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.